¿Sabías que? Consulta Popular. Las y los ciudadanos que participaron como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio, podrán ser seleccionados para participar como funcionariado de las mesas receptoras de la consulta popular del 1 de agosto. Desde el 25 de junio, las y los instructores asistentes del INE recorren todo el país para invitar y capacitar a quienes integraron las mesas directivas de casilla en las pasadas elecciones de este 2021 y de entre quienes se seleccionará a las y los más de 280.000 funcionarios y funcionarias de las 57.000 mesas receptoras que se prevé instalar. Así es que si una o un instructor asistente te visita, ábrele la puerta y participa en la consulta popular. Conoce más información en INE.mx-consultapopular. ¿Sabías que? Consulta Popular. Central Electoral.